Mayra Salazar sentía miedo. Se lo transmite a un contacto con el usuario Edu. Las conversaciones se producen el 16 de octubre del 2023, días después de atentados con bombas en Ecuador y del asesinato de Fernando Villavicencio. Me tiene que dar clases de cómo está el panorama en la calle. No me gusta sentirme indefensa y sin contactos. Ya no sé quién es quién y si algún momento necesito algo, ¿a quién recurro? Claro, es verdad, a mí recurre. Soy el sobreviviente. Ni bola me para. Salazar insiste en que requiere saber cómo está el ambiente en las calles. En los mensajes se observa que está desconcertada. De verdad, usted sabe que conocía a muchos, los respetaba a todos y cualquier cosa que necesite yo sabía quién era quién. Sí, soy una ensalada de frutas ahora. Solo necesito saber quién está en qué zona porque yo me muevo por muchas por mi trabajo y usted sabe cómo la gente se marea. Los mensajes con Edu se producen cuando ella se encuentra en el Guasmo. Dice que lleva una ofrenda a su madrina por su santo. El 26 de septiembre, Edu, tras un pedido de Mayra Salazar, compró dos mesas de 20 puestos de primera fila para el concierto de María Conchita Alonso en Guayaquil. La artista mexicana fue traída por Mayra Salazar y un socio, del que se desconoce su nombre. Deme las mejores que le compro dos mesas. Está bien, solo dígame la cuenta, es todo y ya. El valor por las 20 entradas que fueron pagadas dos días después fue de 2.050 dólares. Mayra Salazar le cuenta que quiere ponerse un negocio. Tiene opciones entre bar, restaurante o un tecnicentro. Le comenta que le falta un auspiciante y le propone que trabajen juntos.